Una de las muchas bondades que tenemos con DroneMovil es la posibilidad de vincularlo con un asistente de voz como lo es Google Assistant o Alexa. Para ello, yo me voy a dirigir aquí en mi dashboard o panel de seguimiento, me voy a ir a la opción de perfil en donde dice editar perfil, voy a irme a la parte de aquí abajo del segmento y me aparece asistentes de voz. En el caso de que yo tenga una Alexa, me voy a dirigir aquí y me va a redirigir a mi cuenta de Amazon para poder vincular Alexa. Aquí me aparece el módulo para hacer la vinculación y una vez iniciada mi sesión, lo realizo. O bien, si voy a hacerlo por Google Assistant, solamente me dirijo aquí y sigo la información al respecto. Gracias por ver el video.